...por Manzanillo entró y fue considerado, ya le dije, uno de los más poderosos de toda la historia. Este es el recuento de su trayectoria por el país. Tal como se había pronosticado, Patricia ingresó con fuerza la tarde de este viernes a territorio mexicano, a muy pocos kilómetros del puerto de Manzanillo. Aún no llegaba a Colima y su fuerza obligó a declarar zona de emergencia a todo el estado y a más de 40 municipios de Jalisco y Nayarit. Ya están las declaratorias de emergencia de todos los municipios de este estado. Igual notifico aquí, el 34 de Jalisco y 12 de Nayarit. La llegada de Patricia a Colima desplazó a casi 2.500 personas de sus hogares, quienes en todo momento atendieron las indicaciones de protección civil. Manzanillo fue el municipio con más refugiados. Estuvimos avisándole a la ciudadanía que las que vivieran en la zona de riesgo tuvieran algún problema, se acudieran a resguardarse con algún familiar o bien con algunos amigos y si no tuvieran ningún lugar vinieran aquí a los alberges. Se han albergado más de 600 personas entre adultos y niños. Patricia azotó con fuerza el municipio de Manzanillo. Durante la tarde y noche del viernes, el fenómeno provocó grandes olas que aunados al fuerte viento y a la cantidad de agua dejaron daños materiales aún incuantificables. Las playas fueron destruidas y los más afectados son los prestadores de servicios turísticos. No, pues pérdida total, nos tapó, nos asolvó, nos destruyó. O sea, a pesar de que hicimos indicaciones, tomamos todas las precauciones de la autoridad, del ejército. Una vez que Patricia se alejó y con los primeros rayos del sol, el ejército mexicano implementó el plan de N3E en todas las zonas afectadas. Cientos de hombres comenzaron con la limpieza de las calles y playas. El día trajo buenas noticias. Hubo saldo blanco, sin personas heridas o pérdidas humanas, aunque los daños sí fueron considerables. Sí, hubo la caída de algunos árboles, algunos postes, también generó afectaciones. Dijinó Patricia en Colima. Sin embargo, los habitantes reactivaron ya sus actividades, aunque la alerta sigue, pues se pronostican fuertes lluvias para las próximas horas. Informó Abraham Acosta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!